Durante el prolongado gobierno de Porfirio Díaz, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de que un solo hombre ostentara el poder, o como suele decirse, fueron muchos los que se opusieron a que México fuese el país de un solo hombre. De estas voces, son dos las que destacan. Los dos fueron grandes opositores al Porfiriato. Más de una ocasión vieron comprometida su seguridad a causa de sus actividades, e inclusive conocieron la prisión por mandato de las altas esferas. Sin embargo, los dos hombres eran completamente opuestos. Llegó a existir no solo un gran distanciamiento entre ellos, sino una abierta enemistad. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Flores Magón y Madero, dos opositores al Porfiriato distanciados por su ideología. De Madero podemos decir que fue un hombre que gozó de incontables bienes desde su infancia y juventud, sobre todo porque descendía de una de las familias más adineradas del Porfiriato. Su abuelo fue un gran negociante y supo ganarse la simpatía de los poderosos, sobre todo en lo tocante al comercio. Madero se acercó al liberalismo político durante el tiempo que estudió en Francia y Estados Unidos, llegando a interesarse en los ideales democráticos. Mientras tanto, Flores Magón fue un hombre de clase media, el cual vivió varias de las grandes turbulencias políticas de la época. Sus estudios los llevó a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria. Durante esa época, la filosofía educativa era el positivismo, sin embargo, su ideología siempre fue el liberalismo, sobre todo porque su padre había combatido en la intervención francesa y en los años del segundo imperio. Desde entonces, se interesó por la literatura política, social y algo bastante peculiar, la literatura anarquista. Ya iniciado el siglo XX, entre Madero y Flores Magón, había una idea en común, la oposición al gobierno de Díaz. Sin embargo, Madero consideraba que Porfirio debía cumplir con su mandato y dejar el cargo, mientras que el segundo apoyaba la idea de que el presidente casi perpetuo debía dejar el cargo sin más, sobre todo porque el país tal vez hubiese avanzado económicamente, más no podía decirse lo mismo, de la cuestión social. Desde entonces comenzó a publicar varios periódicos donde se cuestionaba de forma directa al gobierno y la manera en la que México se encontraba hundido en el atraso social y cultural. Debido a todo esto, fue perseguido y se vio en la necesidad de escapar a Estados Unidos. Durante su estancia en lugares como San Antonio, Texas y San Luis, Missouri, Flores Magón y su gente enfrentaron todo tipo de penurias. Madero se enteró de ello y compró varias suscripciones a su periódico. De igual manera, los apoyó de forma desinteresada, debido a que creía que ambos perseguían un mismo fin. Fue ese el primer contacto destacado entre ambos. Desde 1905, Flores Magón y sus partidarios comenzaron a trabajar en la junta del Partido Liberal Mexicano, donde muchos de los observadores externos empezaron a apreciar que su movimiento poco a poco mostraba tendencias extremas y poco conocidas en México. Mientras tanto, Madero intentaba que todo siguiera su curso mediante las vías legales. Flores Magón no le veía sentido a tal actitud, llegando a la conclusión de que era necesaria una verdadera transformación social. Importaba poco si el cambio era abrupto. De igual manera, las condiciones de los trabajadores debían mejorar y las grandes propiedades no debían ser acaparadas por unos cuantos. Llegó a decir que en los planes de Madero, nada había de lo anterior. Madero a su vez se mostró descontento por estas críticas, debido a que consideraba que ambos perseguían un mismo fin. No se dio cuenta de que el otro gran opositor a Porfirio Díaz se había implicado en las teorías socialistas y finalmente en el anarquismo. Llegado el año de 1906, Flores Magón, desde el exilio, decidió que era necesario un verdadero movimiento de oposición basado en los programas del Partido Liberal. Se trataba de un plan sustentado en la transformación social del país y de sus instituciones. Dicho programa mostraba ideales que a mucha gente le parecieron extremos, destacando la lucha de clases y la liberación del pueblo. Durante ese mismo año se comenzó a hablar de que en el país ya se gestionaban diferentes alzamientos. Madero siempre se mantuvo al margen, sin embargo consideraba que era una imprudencia hablar de una lucha armada. Siendo el 26 de septiembre estalló un alzamiento en Jiménez, Coahuila. Los miembros del Partido Liberal intentaron convencer a Madero de que apoyara a la lucha. Lamentablemente se negó, diciendo que no estaba de acuerdo con sus medios y que la situación debería solucionarse mediante los procesos electorales. Dos años después, durante 1908, se presentó un nuevo levantamiento magonista en Las Vacas, dentro del estado de Coahuila. Mismo que fracasó, Madero declaró que aquellos intentos fallidos eran la prueba de que lo último que el país necesitaba era de una lucha armada. Sin embargo, dos años después, Madero optaría por esa misma alternativa, dejando atrás todas sus posturas previas. Durante noviembre de 1910, Flores Magón declaró ante la Junta del Partido Liberal que de ninguna manera apoyaría a Madero, debido a que el cambio de presidente no modificaría la situación del país. Muchos magonistas decidieron combatir por su cuenta y tomaron Baja California sin afiliarse de ninguna manera al maderismo. Flores Magón definió el movimiento maderista como burgués, siendo una lucha que defendía los intereses de los poderosos, mientras que el partido liberal defendía la causa de los pobres. Sin dejar de lado que haber luchado contra el gobierno de Díaz para alcanzar el poder no era sino una traición al pueblo. Desde entonces se convirtió en gran opositor del gobierno de Madero y de aquellos que lo sucedieron en el cargo. No pasó mucho para que varios de sus partidarios comenzaran a distanciarse. Ninguno sabía que, a pesar de sus diferencias, los dos serían abandonados por muchos de sus seguidores y dejarían este mundo en circunstancias poco claras. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.